los magos, el moral, los bikis son un montón cabrón hablando con maníacos que le presenté con los dracos si se ponen brutos, de una yo llamo a marco vacila todo, yo lo opaco, esta gente quiere empadarme pero tengo plomito, siempre en alta, nunca en baja la tenis no va a llegar, tengo a curri que no trabaja un botonazo y los tiro por la, tengo un top acá no, los kilos para los colombianos, de Manuela yo soy un marciano los palos con los cubas, no la cuarenta con el penetrante así como esto, el palo no venta la de pinky nunca se calienta, tu cabeza ya la tengo en venta ustedes toicos me rezan, en las dudas la pieza ya la tengo en venta ustedes toicos me rezan, en las dudas la pieza no me llevo con la huesa, beso chile a mi cabeza diablo la bestia oíte, me tienen que, me tienen que petar sus mayones tú mío ya